Manda profunda, silenciosa, es poesía peligrosa, rompo silencio con mi prosa Generando caos, generando caos, generando caos Abriendo paso entre las ruinas, de ratas que imponen su doctrina Usando escudos y banderas, robando a mi gente y a mi tierra Generando caos, generando caos Pa' mi gente, pa' los que piensan diferente Pa' mi tierra, buscando una tregua Pa' mi gente, pa' los que piensan diferente Pa' mi tierra, buscando una tregua Sonrisas como diamantes sin dientes Políticos que siempre engañan a la gente Vengo emergiendo con un alma diferente En una sociedad dividida abruptamente Muchos impuestos pa' la guerra Los campesinos sufren marginados de sus tierras Y el gobierno con su lema Generando caos, generando caos Que la vida, que la vida, que la vida, que la vida Pa' mi gente, pa' los que piensan diferente Pa' mi tierra, buscando una tregua Pa' mi gente, pa' los que piensan diferente Pa' mi tierra, buscando una tregua Pa' mi gente, pa' mi tierra Pa' mi gente, pa' mi tierra La malaña retumba con bongos y trompetas Hasta en las tumbas diciendo verdades que te deslumbran Ten cuidado que el camino es largo y si te descuidas te tumbas Haciendo muchas piruetas Pa' no perder en la ruleta de la vida Sin maleta pa' la huida Pa' mi gente, pa' los que piensan diferente Pa' mi tierra, buscando una tregua Pa' mi gente, pa' mi gente Pa' mi gente, pa' los que piensan diferente Pa' mi tierra, buscando una tregua Pa' mi gente Pa' mi tierra Pa' mi gente La malaña retumba con bongos y trompetas La malaña retumba con bongos y trompetas A mi tierra La malaña retumba con bongos y trompetas La malaña retumba con bongos y trompetas